O sea, desde fuera del aire y ahora desde el aire. Mirá, ahí tenés un impala. A ver, esperá, esperá, amigo, hacerme un poco de... ¿Qué onda la gente? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo vas, loco? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿vos? Primero, pará, primero... Todo tranquilo, acá. Pero, pará. Sí, decime. Presentación, ¿cómo te llamas, Pipo? Mi nombre es Juan, soy de acá de Villa Luzuriaga, del mismo barrio que el Tata, tengo entendido. Dale, bien ahí. Pero me lo gustó varias veces por el barrio. Che, qué lindo... ¿Ahí arman los autos con low, no? No, o sea, no, ojalá. Acá hay muy pocos autos con low. Esto es un hobby que tengo con mi viejo. A ver. Sí, decime. No, no, yo te digo dos low. Low, Pablo... Ah, ok. Y low, lowrider. Pero es Pablo el que los hace. No, claro. El lowrider no. Ya hay un montón de guita eso. Es imposible acá en Argentina. Che, amigo, esa nave está increíble. Contá un poquito de qué se trata eso. Sí. Mirá, bueno, la cosa es así. Este señor acá es el señor más rapero que conozco. Qué grande. Es de esas personas que no escuchan rap, pero que son raperas mal. Se nota. Esa veo que tiene unas bellezas. Dos charlas y te bajó diez barras, ¿no? Mirá todos los autos que tiene ahí guardadito. No. Diez queda corta. Veinte. Qué grande, papá. Che, ahí hay unas gemas jodidas. ¿De qué se trata? Sí. Te comento. Dale. Este, de fondo está mi perra. Mil disculpas. No, me encanta. Este es un Forá 1930. Uf, amigo. Todo lo restauramos nosotros. No, me veo muy loco. Mirá el brillo. Y mi viejo. Lo restauramos de cero. No, increíble. Este es un Chevrolet 27, 1927. Casi llegando a los 100 años. Che, pará. Este de ahí es una Forá que hay que restaurarla. Pregunta. Esos autos, ¿sabés la industria donde fueron fabricados? De acá. ¿Acá, Argentina? Todo Yankee. Todo Yankee, mirá. No, no, todo Yankee. Son Chevrolet, papá. No son... Algunos de Detroit. Algunos vienen de Detroit. Por ejemplo, este viene de Detroit. Claro. ¿A vos te gusta Detroit? Este es un Chevrolet 27, 1927. J.D.? 1929. Che, hermano. Lo que tenés ahí es gema absoluta. Sí, sí, sí. Y este es para mí el más importante. Te cuento un poco la historia si quieren. Dale. Sí. La cosa sí. Yo cuando era muy chiquito, mi viejo me contaba que había tenido un Impala cuando era chico. Un Impala 59. Sí. Y estaba jugando justamente al GTA San Andreas. Allá por el 2006, 2007. Sí. Y el GTA San Andreas, ¿viste? Que está toda esta atmósfera de autos y el rap y todo, ¿viste? Sí, los Lowriders. Y bueno, de ahí siempre quise, siempre quise. Olvídate. Olvídate, César, sí. Y de ahí el Lowrider siempre me interesó, pero nunca se pudo. Así que bueno, llegamos al Impala. Justamente estaba acá a la vuelta, lo tenía un vecino. No andaba la caja automática. Estaba todo podrido. Y bueno, no tiene el motor original V8. Tiene un 6 cilindros, lamentablemente. Pero bueno, no importa. Lo podés sacar a pasear sin gastar tanto. Está bien. Olvídate, olvídate. Y nada, lo restauramos. Estaba todo podrido. Lo estoy arreglando también con un amigo de toda la vida, Agustín. Le mando un saludo. Shout out para Agus. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Se escucha del ojo. ¿De qué año es ese Impala? Este Impala es del 73. Generalmente los Impalas que aparecen en los videoclips de rap y todos son del 61 al 64, ¿viste? Sí, el favorito es el 64. Mi amigo que es el que hace los Lowriders dice que el 63 es el más lindo para él. Para mí es el 59, el que tiene la cola del libro, ¿viste? Bien ahí. Igual me imagino que debe ser de los más jodidos de conseguir ya 59, puede decir. 63, 64 es difícil. Sí, acá hay bastante. Acá hay bastante, pero sí, sí. Este Impala justo da la casualidad de que era de la Embajada de Estados Unidos. Mirá. Y es el único Impala que hay acá en Argentina, por el momento. Hermano, esa decoloración... Así que dale, con signos ya estás. Ahí lo están poniendo a punto. Mirá que ya en tu ris. No. Te cuento. Sí. Claro, hay que... Se cortó todo, ¿no? Sí, 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 pero estamos conectadísimos. Ah, disculpá, que tengo el móvil más arriba, anda re lento todo, mil disculpas. Tranca, tranca. Esta es la masilla, habría que pintarla, en realidad es el primer. Ah, ok. Es el antióxido, es la tapa antes de pintarlo. Y cada vez que vos le encontrás un retoque, le pasás eso, masillas un poquito, primer, y de ahí pintás. Esto después va a quedar todo rojo. Hermoso, hermano. Una bomba. Hermoso. Antes de terminar esta charla, ¿podemos saludar un poquito a tu viejo? Sí, manda un saludo, papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? ¿Estás bien? Ahí está. ¿Cómo se llama tu padre? Roberto. Grande, Roberto. Bien, felicidades y felicitaciones. Hermosa colección. Alta colección. Linda gemas. Alto hobby también. Sí, además pasear en esas naves es una belleza. Domingo a la tarde, tranquilito, al sol. Bueno. Sí, hermanos. Tiene otro valor cuando te ayudan a repararlo, a hacerlo, los hijos, eso tiene mucho valor. Hermoso. Sí, y aparte, luego el legado no solo material, sino también de amor que le va a quedar a tu hijo, ¿no? Con toda esta historia. Sí, de historias, momentos compartidos. Zarpadísimo. Esto queda uno para cada uno de mis hijos. Bien, bien. Ahora, los voy a comprometer. Esta es la pregunta que compromete. Cuando den, a ver, cuando den, se gane un Gardel, un Grammy, algo, ¿nos prestan uno para caer a la gala de esa manera? Que nos lleven ellos. Los llevan ustedes. Claro, nos llevan ellos. Les invitamos. Lo que ustedes quieran. Con Katherine, con todo incluido. Entran ahí al party y nos tomamos ahí algo con Roberto, que estoy seguro que tiene historias para dejarnos. Listo, increíble. Bueno, familia, les mando un abrazo enorme. Me encantan estas historias. Hermoso. La rompieron, amigo. Y manden fotos después de ese Impala atuneado, que estoy seguro que se nos va a caer la baba a todos. Primera comunicación con la audiencia. La rompieron. Un saludo para Evo, mi crew. Vamos, los pibes. Le mandamos un shout-out a Evo. Vamos ahí, vamos ahí. Chicos, muchas gracias. Seguimos. Tenemos otra llamada. Tenemos otra. Estamos ahí charlando con la gente. Arrancó muy arriba esta sección. Arrancó muy arriba. La gente la está bancando. Muy arriba, la gente la está bancando. ¿Con qué te convenció, Julio? Ah, no, con el Impala, ok. El Impala. Bien ahí, bien ahí. Ya me había escrito antes, tengo el Impala cuando mostramos el de IQ, qué sé yo. Y esta era la oportunidad para que lo muestres. ¿Te sirve cuando ganemos ahí premio a la cultura? ¿Caemos nosotros flexiando en uno de esos? Nos caemos de tragedia. Robert de tragedia también. Tragedia, gen y blon. Pum. Pimba. A los tiros. Truqui. Tenemos otro llamado en comunicación. A ver si lo podemos poner al aire cuando ustedes quieran. Ahí fue Julio de production. Ok, ok. O sea, está el audio y la cámara todavía está en camino. Ahora sí. Hermano, ¿nos escuchás? Ah, no lo escucho yo a él. Ahora se va a arreglar. Estamos en comunicación con... Ahí te escuchamos. Hermano, bienvenido a Dem. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos cómo te llamás? ¿De dónde sos? Bien, bien, bien. Yo me llamo Tomás. Soy de La Plata. Tomi. Grande, Tomi. ¿Cómo andan? Hola, Ali. ¿Qué onda, player? Todo tranqui. Bueno, me alegro que estemos ya encima en esta comunicación. Charlamos esta semana. ¿Querés contarle vos un poco a Vi, a la People, el blessed infinito? Sí, la verdad que sí. Me sentí un bendecido estos últimos días. Uy, ahí se acaba de cortar. Esperá. Esperá. Ahí voy. Vámonos, vámonos. Vámonos, que se cortó. Yo creo, Julio, que cuando vas ahí, como en la producción se arregla. Es como que hay una cosa energética. El Wi-Fi se arregla. ¿Me estás echando de la mesa? No. ¿Por alguna razón? Me puse de sobrante en de venir. Está bien, está bien. Ahí con Axe de fondo. Hermano, Tomi. ¿Ahí estás, escucha? Ahora sí. Ahí se escucha, Tomi. Ahí se escucha. Perfecto, perfecto. Nada, les he contado, más o menos, que la que me pasó, la que me tocó vivir la semana, media fea. Nada, el lunes me pasó, estaba en mi casa y me entraron a afanar. Por suerte, intenté más o menos sacar a los tipos. Me entraron por un balcón, pude más o menos sacar. Y nada, en la salida de los locos me pegaron un disparo. La tengo acá, mirá. A ver la cámara. ¡What! ¡No, hermano! ¡Uh, jodido! Fiero. Un headshot. No, y la tengo, todavía la tengo ahí adentro. Así que, nada. ¿En serio, hermano? Pero pará. Nada, por suerte la pude contar y ahora es gol. ¡Qué locura, hermano! Y eso, ¿cómo procedís con el asunto? ¿Requiere una operación para la extracción? ¿O cómo va a ser la vaina, sabés? ¿Cómo se cortó? No, te contaba que con el tema de la bala, que decís que sigue ahí adentro. Sí, la semana que viene me hacen todo. Yo lo que hablaba con Tommy, justamente. No, lo que me pasa es que recién semana que viene me hacen una tomografía, ¿viste? Y el miércoles o el jueves me dicen si me la sacan o si me la tengo que quedar ya de por día. Así que... Mirá qué loco. Hablamos un poco de eso. Yo le decía a Tommy, ojalá que creas en Dios también, porque esto es que tenés una misión terrible en la tierra, amigo. Te dan un balazo en la cabeza y lo estás contando. 50 Cent también, que charlábamos un poco después de la noticia y pasando un poco más al modo relax. 50 tiene una bala todavía en la muela, que teóricamente para la bandíbula, que no lo operaron por el tema de las cuerdas vocales, que posiblemente podía salir mal y no iba a poder rapear más. Y ahí está. Ah, pero bueno, más allá de la situación del país y todos estos quilombos, y que es una mierda que uno tiene que decir, menos mal que no me pasó nada y todo, Dios aparte. Y más con lo que decís, Tommy, la primer gran impotencia que me agarra, más allá del choreo, es que si ya se estaban yendo, ¿para qué carajos te...? Digo, eso es lo primero que me pasa. Digo, ¿qué es lo que pasó con los flacos? ¿Por qué flashearon esa? Cosa, claro. No podés estar... Es igual, hermano, es lo que decís. Si encima los flacos, si encima se están yendo, ¿qué necesidad tienen de hacer esto? Pero bueno, por suerte estoy acá, la pude contar y... Qué locura, Tommy, pregunta, pregunta, hermano, porque lo tuyo son esos casos únicos, ¿viste? Y al día siguiente, o hoy a la mañana, ¿no? Uno se despierta y te acordás de esos sucesos y también caes en la cuenta del momento, de estar presente, estás respirando, el sol te pega en la cara. O sea, ¿qué pensamientos se te vienen a la mente? No, es un cambio total. O sea, es volver a vivir realmente. Porque uno empieza a valorar un montón de otras pequeñas cosas que antes capaz no lo hacía. Como por ejemplo... Relaciones, amistades. No, a todos, desde poder salir a la mañana y ver a mi vieja, ¿viste? Y decir, loco... Claro. Hoy estoy acá porque tuve una suerte que otros no tuvieron. Totalmente. Es una locura. Bueno, hermano. Súper. Tommy, porque yo sé que jugás al rugby, es más, cuando vi las noticias vi que jugás en la primera. ¿Qué es? ¿Los Tilos de la Plata? Sí, es en el Club de los Tiros. ¿En qué...? Viste cómo es el periodismo. Yo en realidad no juego hace 4 o 5 años. Ah, pero te iba a preguntar en qué posición jugaba, porque para el Scrawny vas a estar jodido por un par de fechas. No, es que justamente mi idea era volver a jugar en algún momento. Sí, siempre jugué de 3, justamente, delante de todos. Bien. Del Pilar. Pero bueno, bien, ojalá que vuelva al deporte. Me alegro que estés bien, más allá del suceso que pasó. No, estoy impecable. Gracias también por el mensaje. Si querés aportar, sumar algún mensaje para el público, para la people. Acá en el chat te están todos re bancando. Hay mucha banca también. Están todos recebados y contentos de que estés bien. Te mandan fuerza, la mejor energía. Al revés, queridos, todos ustedes. La verdad que lo que hacen es increíble la energía que transmiten el mensaje. Y si le puedo mandar un saludo, aparte de a ustedes, a Tatita, que mañana lo vamos a estar bancando fuerte. ¡Vamos! Así que nada, muchachos. La verdad que sigan así, que la estás rompiendo con la radio. Bueno, hermano, muchas bendiciones para vos y para tu familia también. Espero que siempre el daño material, aunque uno a veces dice lo material no importa en estos casos. Y obviamente lo importante de vos estés acá hoy en día. Siempre también lo material a veces cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y son momentos que duelen, pero estoy seguro que se van a recuperar y van a ganar una fortaleza increíble, hermano. No, sin duda, sin duda. Si sigo acá, es como me decía Ale, porque me queda una misión por cumplir. Así que estamos en ese camino. Exactamente, hermano. Muchas fuerzas. Seguí con esa, papá. Y después contanos, a ver si vuelve a ser rugby y cómo viene la vaina. Espero que ande todo por allá. Sí, cuando esté todo más tranqui, lo invitamos un día a que vea un programa acá en vivo al Patricito. Olvida un trabalho. Así que... Sería un placer. Sería un placer enorme. Dale, hermano, un abrazo enorme. Te esperamos, Tommy. Abrazo, player. Suerte, gracias por la llamada. Che, esta sección me está encantando. Che, me está encantando. Está muy arriba. Escucha. Escucha. Te escucho. Me gusta que me ibas a escuchar con él. Nos queda una sola persona y dice saber quién mató a Viggy. ¿Por eso te convenció? ¿Una sola persona nos queda? Sí, sí. ¿Cuánto querés que lo hagamos? Y seis, qué sé yo. Bueno, a ver, ¿quién está del otro lado? Bienvenido, bienvenida. No, pará, pará. Porque primero tenés que hablar de Angelín, que es la pizza más OG de la Tierra. ¡Oh, veate! Gracias. Como todos los viernes, Angelín, la pizzería más OG del barrio de Palermo. Súper mega. Represente esas pizzerías que cuando decís, ¿cuál es la mejor pizzería de Buenos Aires? Angelín está en ese top sí o sí. La tenés que conocer. La podés encontrar de lunes a viernes, 19 a 22 horas. Los creadores de la pizza de cancha. Es tan OG que podríamos decir que sería como el Impala 64 para el Hip Hop, pero de las pizzas. Ponele. Exactamente. Tal cual, amigo. Mañana activamos un Angelín para la batalla de los gallos, culo. Avenida Córdoba, 5, 2, 7, 0. Sí. Córdoba, entre... Uriarte está más o menos por ahí. Uriarte está más o menos por ahí. Uriarte y Cruz y qué. O Córdoba y Cruz. Sí, Uriarte. Sí, mirá. Fundada en 1938, todos los días, 19 a 23 horas. Creador de la pizza canchera. Corta la bocha, son los creadores, los números uno. Pero para más allá de la pizza canchera, que es tremenda. O la muzarella, amigo. La muzarella es tremenda. La fugaceta es brutal. Es brutal. Te comes dos porciones y te vas a dormir feliz. Déjame contarle un secreto a la gente. Me gustaron las empanadas, Paco. ¿Las empanadas te gustaron, Paco? ¿Viste lo que son esas bombas de jamón en queso? ¿Sabés? Te voy a decir algo que para mí a Angelín la rompe fuerte al medio. Pero, ¿viste? Cuando rompe la red jodida, es la salsa que usan. Viene ahí. Que prepara. De una, ¿no? Igual el secreto para la gente es que cuando hay más de dos temas seguidos... Es porque estamos entrando a Angelín con todas. Y si aparece un tercero... Siempre la intención es meter un solo tema. Pero si viene a Angelín... ¡Una, aguantá! ¡Otra porción! Es la clásica. Sí, ni hablar, amigo. Bueno, ahora sí podemos escuchar al tercer oyente. ¡Vamos! Lo bienvenimos. Hermano, bienvenido a Dem Hip Hop. Hola, hola, gente de Dem. Hola. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Mi nombre es... Mi nombre es David. El MC Tartaro de Saturno Home. Por ahí me han nombrado dos veces hoy. Estoy muy contento. ¡Oh, shit, hermano! Saludos desde Bogotá, Colombia. Y pues convencí a Julio con mostrarle el unboxing del disco Ilmatic de Nas en LP. A ver. No sé si lo... Me vuelvo loco. Traigo de Nueva York. Le llegó hoy... No sé cuándo de Nueva York. Ah, ok, ok. Ahí voy viendo la caja. ¿Cuándo te llegó de Nueva York? Ok. Me llegó hace un año y no lo he destapado. Estaba esperando un momento especial. Este es un buen momento. Uh, hermano. Este es la audiencia de Dem. Sí, me vuelvo loco, muy rapper. Hermano, la paciencia que tenés. Yo tengo Ilmatic en vinilo. Claro. Un año, no te espero, pero ni recontragancho. La tienda con el unboxing. Yo vuelvo de la tienda sacándole con los dientes. Pará, pará, pará. No será como el unboxing de la Play 5, ¿no? No. No, no, no. Ah, ok, ok, ok. No desconfíes tanto de nuestro bien. Sí, hermano, antes de abrir Ilmatic, porque, a ver, si es un momento especial para vos, creo que debe ser un disco muy significativo también para vos. Te quería preguntar qué significa para vos este álbum clásico. Listo, para mí este álbum clásico representa la primera persona en inglés que me llegó en el hip hop. Nas. Había escuchado mucho rap en español, Bicosí, el mexicano. Super. Eh, pues, no sé, muchos. Pero, en inglés, el primero que me gustó fue Nas, que fue como, vamos a buscar lo que dice este loco. Y pillé las letras y, pues, me gustó aún más. Entonces, pues, desde ahí también me inspiró para ser rapero. Y cuando una amiga se fue a Nueva York, le dije que si me hacía un regalo, era que me trajera este disco. Y, pues, aquí me lo trajo en el EP. Y loco, ¿no? Porque a un montón de gente y un montón de raperos que han pasado por esta mesa. Y Nash, con todo el otro día, puso puesto número uno a Nas. Para mí Nas tiene eso. O sea, me parece que en la comunidad de habla hispana influenció un montón. ¿Montón? Un montón. ¿Tenés un tema favorito de Ilmatic? Uno que digas, este para mí, esta perlita. Pues, yo creo que todo el disco, si no, yo creo que todo el disco es una joya, está hecho para escucharlo todito. Creo que es para escucharlo completo y la producción es excelente. Y, pues, nada, pues aquí vamos a destaparlo. No lo habrá comprado por Mercado Libre, ¿no? Cuidado. De Queen Bridge. No, no, no. Lo siento, nada. Kings Disease, ¿te gustó el nuevo álbum de Nas? El nuevo disco Kings Disease. Eh, todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo, la verdad. Uh, esa es una versión de edición limitada. Ah, la no, hermosa. No, me vuelvo loco. Es la vinda aniversario. No, 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 increíble esa tapa. Aquí está. ¿Está? Oh, shit. Vamos a quitarle la pasta y una vez. No, hermoso, hermano. No, hermoso y todo. Felicitaciones, hermano, eh. Sacar ese plastiquito del video. Gracias, gracias. Me interesa. Sabí que ustedes hicieron el unboxing de Notorious Big. Sí. Me encantó también. Qué grande, hermano. Me interesa mucho saber el tracklist de ese disco. ¿Puede ser edición de aniversario? For Sight Now, The Genesis, New Year's State of Mind. Sí, Life is a Beach. The Wall is Yours. Mirame, es el tracklist. Es el mismo. Half Time. Sí, es el mismo remaster. Remastered. Ah, remastered. Eh, Sight South, Memory Lane, Staying in the Park, One Love. One Love. No, 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 no. Está dañado. Qué discaso, boludo. Me tocó usar, fue, unas tijeras. Como si te estuviera nombrando todos los ingredientes en una parrilla. Lea también. Qué discaso. Lo siento, aquí está. Tenés otros vinilos, ¿te gusta coleccionar vinilos o era ese en especial por lo que significó para vos? Este en especial. Bien ahí. Este en especial, pues nada. Este en especial, pero sí, claro que por ahí tengo Smash East, tengo el Masha Armadas, tengo por ahí algunos discos especiales para mí. Bien, pues acá está. A ver el interior. Nos trae algo. A ver qué es. El interior. Ah, ya lindo sobrecito, eh. Ya cuando no es el blanco classic, stick. Ah, porque creo que venía con una tarjeta para descargar el disco también. No sé si era eso. Ajá, aquí viene con el código. Para descargarlo en MP3. Tienes toda la razón, Luis. Y, pues nada. Ya la dona, el centro del disco es hermoso. Ok, y un classic es de color negro, ¿no? El disco. Sí. Ajá, es de color negro, centro rojo. Y, pues Columbia Records ahí desde Queen Brides. Qué locura, hermano, eh. Qué locura. Vamos a dejarme taparlo en vivo. Muy contento. Y, hermano, tenés en las manos, es más que un disco, es un testimonio histórico de la cultura. Del hip hop. Exacto. Exacto, hermano. Y, pues nada, a mí me representa mucho. Yo me considero de la Zulu Nation acá en Colombia. Bien. El MC Tartaro de Saturno Homies. Y si me dan la oportunidad, les presento mi disco ahí como para que lo pillen. Se lo gano. Es un disco que saqué hace poco. ¿Cómo se llama el álbum? Se llama Stigmas. Se llama Stigmas. Está ahí en YouTube, ya lo pueden escuchar. Son 14 temazos. Está producido en Alemania, grabado acá en Colombia. Bien, hermano. Y Félix ahí representando. Y, pues, por dentro viene algo especial. Está hecho como inspirado un poco en el cómic. Sí. Convocatoria de algunos artistas. Para hacer por dentro unas ilustraciones. Y, pues nada, este es como nuestro primer disco ahí, Saturno Home. Y, pues, qué ching va poderlo compartir con ustedes. Son los mejores. Qué hermoso. Hermano, representando. Mandanos después a Single del Pueblo un tema. Así lo pasamos. Ya lo tiene ganado después de este unboxing. Ya lo envié varias veces. Se llama Alimenta al Fuego. Ya lo envié. Ah, bien, hermano. Tenednos paciencia. Puedes llegar arriba de 3.000 mails. Así que estamos escuchando. El que lee los mails no sabe cómo está. Está como loco. Sí. Tartarón. Ya sé, ya sé. Presentando con todas. Así que gracias, hermano, por ese unboxing. Y, nada, hermano. Disfrútalo. Que estoy seguro que vas a pasar un tiempo increíble. Gracias por compartirlo. Está puro weed friendly y me pongo a escuchar el listo. Sí, papá. Dale. Gracias, hermano, por la comunicación. Bendiciones. Visto a ustedes. Bendiciones. Blessed. Nos vemos. Amigo, alta sección. Yo la rebanco, amigo. Alta sección. Yo creo que tengo que... Nos falta definir el nombre, me decía Valen recién. El nombre. ¿Cómo le podemos poner? Dem Conecta. Bueno, vamos pensando. Vamos a leer el chat también a ver qué dice. Este fue el tercero y último. Me gustó el unboxing compartido. Eso como... Ambo sin compartido. Es un tipo que sabe de marketing y de ventas. La vendió re bien. O sea, vendió mejor el disco de él que el de Illmatic. Está muy bien. Terrible.